de los más, amén, es el 91, adorado el nombre maravilloso de Dios, Salmo 91, alabanzas a Jesús los versículos del 1 al 3 solamente, ese Salmo es muy conocido, incluso algunos lo usan como amuleto que no es para eso, amén, la Biblia no es que usted la abre en el Salmo 91 y ya le va bien para esto no es la Biblia, la Biblia es para ponerla por obra, no se le puede dar un uso inadecuado, incorrecto, creemos que ella es palabra de Dios, el Salmo 91 del 1 al 3 dice y es que es casi de memoria que lo sabemos, cierto, a ver quién lo pueden decir conmigo de memoria sin leerlo, el que habita, amén, 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 ay señores, no les alcanzó demasiado la memoria, amén, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, la frase que vamos a enfatizar hasta el 3, regresemos un poquito al 3, el te liberará del lazo, amén, la frase inicial, el tema para hoy es escapando del lazo, amén, amén vamos a orar a Dios que nos ayude, amén, a distinguir, escuchen bien hoy vamos a aprender que lazos y trampas usa el enemigo, dos, que condición experimenta el que cae desgraciadamente en ese lazo y también decirles que si es posible escapar del lazo del cazador entonces vamos a pedir al Señor que nos guarde, que ese lazo no aprisione nuestro pie porque en vano se tiende el lazo al ojo del ave dice proverbios, o sea la trampa quien la identifica huye de ella, que nos ayude el Señor a identificarla y a escapar y que si aquí hay alguien que ha caído atrapado, que ha sido aparezado por ese lazo, hoy venga Jesús con su gracia maravillosa y rompa esa coyunda y libere esa víctima y pueda entonces adorarle con libertad y gozo amén, Padre nuestro y Dios eterno, una vez más invocamos tu nombre como debemos hacerlo siempre cada petición, cada ruego lo expresamos ante ti con acción de gracias en esta ocasión una vez más es por tu palabra viva y verdadera Señor por el pueblo que te bendice con libertad yo te agradezco por haber guardado mi alma del lazo del cazador por haberme liberado a tiempo y preservar mi alma hasta el día de hoy gracias por todos aquellos que han sido guardados por aquellas vidas a quienes tú nos has dado la bendición Dios mío de detectar la trampa, el lazo enemigo y esquivarlo Padre para no ser atrapados por él oro por aquellas vidas que tristemente han sido aprisionadas Señor aquellos que han caído en el cepo de la trampa enemiga y hoy como aquellos cautivos de Babilonia lloran y jimen bajo esa obra diabólica de la cautividad Señor tú eres nuestro libertador, nuestro ayudador porque tú dices en tu palabra que si elijo los libertades seremos verdaderamente libres gracias por la obra redentora y liberadora de Jesús en la cruz del Calvario gracias por tu Espíritu Santo que ministra, que nos conserva y nos preserva para ti Señor habla esta noche Padre te ruego usa este débil esfuerzo Padre para bendecir a este pueblo previniendo, alertando pero también Señor liberando y rompiendo ataduras que impiden adorarte con libertad y vivir con gozo la vida tuya mi Padre te lo pido en el nombre poderoso eterno y glorioso de Jesucristo nuestro salvador y libertador amén amén tomen su lugar cuando pueda alabar al Señor es bueno que lo haga sea su nombre glorificado me van a escuchar con atención no seré muy extenso pero si quiero que hablemos de este cazador en la Biblia Satanás es identificado con varios nombres cada uno de ellos denota su naturaleza maligna por ejemplo lo llama el tentador en Mateo capítulo 4 ¿cierto? amén hermanos amén porque es el que tienta en Apocalipsis se le llama el acusador de los hermanos porque es el que pone contienda entre ellos o intenta hacerlo ¿verdad? se le llama serpiente antigua porque fue el que tentó a Eva ya en el huerto del Edén amén se le llama Satanás por su naturaleza es decir tiene una cantidad de atributos se le llama también Dios de este siglo por tantos que le rinden culto a él de una manera indirecta y a otros directamente etcétera, etcétera aquí lo vamos a ver como bueno también se le llama León rugiente en primera de Pedro 5.8 en segunda de Corintios 11.13 se le llama astuto dice que Satanás con su astucia engañó a Eva amén tengo aquí que Juan 8.44 lo llama padre de mentira o sea en él se origina todo lo malo toda mentira proviene de él así como la verdad proviene del Dios del cielo amén hermanos también encontré que se le llama el acusador en Apocalipsis 12.10 y en Mateo 4.13 se le llama amén el tentador hoy lo vamos a identificar como el cazador amén y hablo con propiedad de esa de esa ese calificativo porque yo viví en el campo en la selva y en la selva de Arauca en el pie de Monte Llanero hace 43 años estos días que yo llegué por allá y entonces aprendí muchas tácticas para cazar en el campo, en el monte no se consigue no se lleva carne del pueblo casi no se sale a la ciudad por allá cada mes o mes y medio se sale y se lleva arroz, aceite, sal lo básico la carne, el pez, los plátanos, la yuca todo eso se consigue por allá el maíz, los frijoles amén todo eso entonces uno va a cacería y uno aprende muchas tácticas entre los indígenas uvas o tunevos que se llaman allá e iguaívos uno aprende como atrapar un animal a que hora sale a buscar comida cual es la senda conoce uno las huellas el animal tiene una rutina continua a que hora le da hambre sale a buscar comida y entonces todo eso lo va uno aprendiendo para hacerle fácil la cacería como armar una trampa hay trampas de simbra que consiste en una vara delgada y entonces uno la arquea y le pone allá una trampa con una gasa y entonces esa vara acumula energía y uno la tranca así y cuando el animal pasa se enreda y se dispara la vara y se eleva y entonces queda el animal en el aire y en el aire obviamente no puede hacer piso entonces no puede ofrecer resistencia a la cuerda por donde lo agarre la cuerda ahí quedas colgado si uno hermano el ser humano en la mente psique y maquina alabado el nombre de Jesús si es un venado a que hora sale como hay que armarle el trampero ese todo eso lo aprendí yo para llevar algo de carne a la casa en la pesca pasa igual amén aprender que animal muerde anzuelos que no todo animal por ejemplo hay un peor muy común en Colombia llamado cachico ese animal no cae en el suelo por la ribazón que haya usted le pone pero entonces uno usa un anzuelo de tres así y cuando hay ribazón uno lo tira al agua y lo recoge rapidito y lo que pase por el lado hermano lo engancha por cualquier lado y así también lo saca uno el animal tiene su forma de escapar y el hombre diseña la forma de atraparlo si nosotros como humanos desarrollamos imagínese el enemigo el señor lo reprenda por eso vamos a hablar de él porque él tiene muchísima forma de cazar ahí se llama el cazador aquí en el salmo 91 amén el cazador aprende que tipo de carnada muerde determinado pez uno sabe que el bagre cae con carnada viva y con carne mientras que hay otros animales como la palometa el que cae con maíz cocinado uno lleva bastante maíz se pone la anzuelita y tira y eso es eso es para sacar pez de pronto dejaron de picar dice ya pasó entonces le cambia la carnada para sacar por ejemplo rampuche o chorrosco todo eso lo ha uno aprendiendo alabados al señor haciendo una comparación el enemigo sabe que carnada le gusta a usted así no digan amén dentro de cada ser humano si uno no tiene cuidado y es honesto como lo vimos hoy uno puede descuidar y creer que uno es muy capaz y resulta que hay gente que tiene que muerde cierta carnada por ejemplo hay mujeres que fueron y son muy vanidosas y el enemigo sabe que por ahí las engancha si señor amén porque ellas son les gusta exhibir su cuerpo y así estén en una iglesia bregan para cambiar su actitud y su comportamiento en esa parte no es la cerveza la que les atrae no toman no fuman tampoco pero tienen una debilidad y el enemigo dice de eso también yo tengo y les muestra carnaíta y van a comprar algún vestidito y enseguida le sacan aquello y ahí viene la tentación y algunas se visten muy impúdicamente siendo gente de iglesia si usted joven es un poquito como no tan consagrado el enemigo le muestra llega una pero quería hacerse un cortecito y hay una cantidad de fotografías de cortes con una seca y con cuanta raya ahí en la cabeza y si usted no tiene verdad el enemigo le puede tentar un para que se parezca fulano de tal si es así o no es así amén hermano mire por dentro de cada uno hay algo que Santiago llama la concupiscencia que está dentro ahí y es como el imán que se ha traído y entonces el enemigo de acuerdo a eso le muestra por ejemplo si una persona fue bien adicta al fútbol bien correrón detrás de un balón y hay un buen partido dice uy no el culto está bueno y hasta Santa Cena pero es que hoy juega fulano contra fulano y se le activan mire hay una historia real en un libro llamado el mártir de las catacumbas se cuenta de un cristiano llamado Alipio en la época ese libro es muy antiquísimo lo han traducido y ese libro habla de un cristiano llamado Alipio que su vida inconversa fue gladiador en el circo romano y el gladiador y el gladiador es una persona experta muy hábil en su cuerpo para esquivar golpes y para asestar también a su contrincante y Alipio conoció a Cristo se convirtió de todo corazón y nunca más volvió a la arena romana ni a ser gladiador allá ni a pelear porque el hombre el contrincante que le asignaban lo dejaba atendido en la arena porque el asunto no era como golpes así como los boxeadores era a espada el que caía se moría y eso era el espectáculo en los romanos por eso usted ha oído ese viejo dicho que dice pan y circo el circo romano era cruel los embajadores iban allá y la 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 de esa de esa corte se amontonaban allá a ver esos gladiadores eso era entretenimiento para ellos ver cuando caían hechos pedazos allí o traspasados por una espada y ese Alipio era un experto y había dejado muchos en la arena al conocer a Cristo se retiró de eso y nunca más lo vio pero una vez lo empezaron a invitar mire va a haber un contienda fulano de tal uno que parece mucho a usted así era como usted ya dijo que no y insístale hasta que lo persuadieron con la condición que él iba pero mantenía los ojos cerrados no iba a mirar para allá para no sentir esa tentación otra vez allá estaba y allí él oía y oía y oía el golpe de espada el griterío de toda la gente cuando caía uno y hombre apretaba esos ojos para no ver eso para no recordar lo que él hacía antes de Cristo dice que de pronto hubo demasiada algarabía y él escuchó un grito de victoria y lo había oído muchas veces e instintivamente se le abrieron los ojos para ver qué era lo que pasaba allá en el anfiteatro es la arena esa y nunca más puedo volver a cerrar los ojos se despertó en él otra vez esa pasión y ese hombre murió luchando contra eso porque se despertó aquello que había adentro eso que Santiago llama la concupiscencia de la carne amén miren hermanos el enemigo conoce eso y él sabe de qué cosa a usted le gusta uno tiene que ser honesto identificar eso y llevarlo a los pies de Cristo nosotros podemos alabar al Dios del cielo amén por eso vamos a hablar de algunas trampas que el enemigo usa el Señor lo reprenda amén hermanos Santiago 1 12 al 15 miren allí está aquello que les estoy hablando Santiago capítulo 1 oh gloria al nombre de Jesús alabele que él vive y permanece este apóstol describe la situación de esta manera bien aventurado el varón que soporta la tentación amén el enemigo le tira la carnada pero él no la muerde porque cuando haya resistido se ha evadido aquello la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman amén cuando alguno es tentado o sea no diga que es tentado de parte de Dios miren la razón porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie jóvenes que están nuevos la tentación no proviene de Dios es del enemigo por eso se llama el tentador lo que pasa es que el Señor si le permite a él que lo tiente o nos tiente para saber quienes somos una vida sin tentaciones usted no sabría quien es amén así como usted hasta que no levante un peso no sabe que fuerza tiene amén hermano si uno no la ejercita usted no sabe que fuerza tiene ni cuantos kilos esos levantadores de pesas le van poniendo pesas a los lados y van sumando lo que van levantando hasta que ya no puede más y ya le suman tantos kilos levantó alabados al Señor porque porque lo hizo entonces la tentación permite eso pero el versículo 14 dice alabados al Señor sino que cada uno es tentado cuando de su propia propia cada uno tiene adentro su propia concupiscencia a ver si puedo señalarles aquí esta palabra con este marcador que se me quedó aquí aquí está mire que dice propia concupiscencia esta palabra concupiscencia hermanos nuevos es la palabra original en la original quiere decir epidemia en griego el término concupiscencia es epidemia que hizo transito al español y se conserva igual solo que allí tiene una H intermedia en griego epidemia ustedes saben todos saben que es una epidemia cierto es una enfermedad viral que se transmite por ejemplo hay una epidemia de gripe y empieza usted a estornudar y no trae tapabocas ni pañuelos y usted lanza estornudos para allá y otro para acá y de aquí salimos apestados todos porque es que en el aire se van los virus si señor amén miren esto se llama epidemia porque es que está es facilito de despertarse y la epidemia está aquí dice que es propia está dentro de cada uno que es primero atraído y seducido lo primero que el enemigo muestra es la atracción esto es bueno a Eva le funcionó de esa manera contra Eva le dijo mira y dice que ella vio y el árbol era bueno para comer agradable a los ojos alabanzas al señor mujeres que me escuchan cuides mucho sus ojos y sus oídos porque la propuesta satánica vino primero a la hora de ella con que dios nos ha dicho que no comáis y después fue por la vista el varón es susceptible por la vista más que por el oído así son ustedes así somos nosotros que pasa que entonces viene la la atracción y luego la seducción y la seducción es el segundo paso descendente es como si usted estuviera aquí y luego da un pasito aquí está atraído luego no asciende desciende porque es es seducido y seducido es ya tener en la mente demasiada obsesión por esa situación amén bien sea por un negocio ilícito bien sea por la atracción al sexo opuesto bien sea por x vicio que de pronto le gusta hay algo que adentro la concupiscencia se lo reclama y luego es seducido y eso no se queda ahí miren lo que dice el versículo 15 alabe al señor y lea conmigo entonces la concupiscencia otra vez se menciona esa debilidad después que ha concebido ya va el tercer paso después de la seducción viene la concepción y esto reitero es hacia abajo no hacia arriba amén cuando ya se ha concebido de aquí muchos no son capaces de regresarse porque concebir biológicamente ya se produce ese engendro esa concepción es que ya hay vida amén esto es una cosa seria de aquí ya no se puede regresar una persona porque la concepción ya es irreversible así mate a la criatura ya hubo concepción amén esto es serio y cuando ya se concibe ya la persona no es capaz de sacar eso de la mente se le vuelve obsesivo hay personas que han sido capaz de salir de un culto por ir a cumplir una cita pecaminosa oyendo la palabra y es tanta la posesión ya que su mente ya no es capaz la Biblia dice de Sansón que debido a tanta presión de parte de Dalila su alma fue reducida a mortal angustia yo tengo subrayado en la palabra sabe que lo que dice en otra versión una parábola dice se cayeron todos los diques de contención uno tiene ciertas barreras que lo protege el temor de Dios pero cuando esa barrera se cae ya no hay más nada que hacer lo arrastra a la corriente no es capaz la persona por más que diga que puede no puede porque ya ya se dio la concepción y de la concepción sigue el descenso y una vez que ha concebido da a luz el pecado porque ya la concepción ya predispone para esta ya da a luz el pecado se manifiesta ya se expresa si señor amén abandona la esposa abandona el hijo abandona la iglesia abandona el señor abandona el evangelio porque ya llegó allá y el enemigo ya lo cogió demasiado lo agarró demasiado cerca y ya no hay no hay vuelta atrás y el pecado una vez amén que se consuma da a luz la muerte amén nos guarde el señor jesucristo cuando se cae en esta condición es muy doloroso es muy triste jóvenes porque miren la condición de un cautivo ay santo el señor pero veamos un poquito de la víctima cuando la persona llega a esta condición porque cae la persona aquí porque muerde el anzuelo porque hay circunstancias internas internas y externas que facilitan el accionar diabólico por eso bienvenidos al culto otra vez cuando uno se ocupa mucho de Dios y de su lectura del estudio de la palabra de la iglesia hay menos opción para que Satanás lo invada miren que la ociosidad que la ociosidad es la vagancia colóquenme allá por favor esta cita segundo de Samuel 11 1 y 2 para que usted vea el caso de David amén segundo de Samuel 11 1 aconteció al año siguiente miren en que circunstancias en el tiempo que salen los reyes a la guerra y David era rey cierto que David envió a Jaoab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá pero David se quedó donde en palacio en Jerusalén él debió haber ido porque él era el rey amén y los reyes iban adelante a motivar al pueblo a motivarlo y a impulsarlo versículo 2 y sucedió un día a que horas que pasó escúcheme al caer la tarde porque sería normal que dijeran a las 6 de la mañana cierto pero era al caer la tarde que hora sería por ahí a las 3 cuando la siesta se levantó él de su lecho mire mientras otros estaban allá guerreando él estaba durmiendo se paseaba sobre el terrado de la casa real paseándose es solazándose allí tranquilo iba y venía su mente estaba en otra cosa se desprendió se cortó de sus responsabilidades y aconteció que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando y oigan la cual era muy hermosa ese lardo enemigo en el momento menos oportuno fue porque él estaba en el lugar equivocado han oído esa propaganda de un banco cierto una corporación que dice que estaba en el lugar equivocado y hay gente que está en el lugar equivocado en el momento equivocado alguien predicó una vez un sermón que me llegó mucho ese mensaje un creyente fuera de lugar amén y usó la ilustración esa del deporte en el fútbol hay un área que se llama fuera de lugar amén cuando el jugador está muy adelantado y los contrincantes están más atrás lo llaman juez de línea el que determina eso esa persona está corriendo y mirando hermano y si hay gente que ha estado fuera de lugar por una cabeza si o sea pasa un poquito mueve la cabeza y ya con eso pega baja la bandera y le extiende la bandera esa fuera de lugar y hay creyentes que no es la cabeza es todo el cuerpo que se pasa y tiene a veces oyen el pitazo otras veces avanzan y aquí está uno en esa condición usted sabe la historia el ocio facilita que el enemigo haga incursión muchachos hasta cuando tenemos que decirle cuidado con las redes sociales eso solamente lo controla usted si tiene autodominio y autocontrol amén amén si alabanzas al dios del cielo porque por ahí el enemigo dice le gusta mucho chatear aquí va la y empieza una serie de comunicaciones que han llevado la ruina a más de uno si señor hogares que se han desbaratado y ahora están el auge de eso que los jueces valen los correos electrónicos como testimonio para aprobar un divorcio una mujer no llega a encontrar correos whatsapp y todo eso hermano y va y lo presenta a un juez y dice mire me es infiel porque aquí mire costa y sabe que con eso ese juez puede autorizar a ese notario una disolución de ese matrimonio exponer hermanos la vida el matrimonio dejarlos yo solo por un mensaje pecaminoso cuidado con eso si a usted le gusta eso sepa que el enemigo va inundando las redes mire el progreso que diabólicamente eso ha tenido terrible antes para hablar con una persona había que hacerlo por teléfono y antes de eso por carta verdad y por telegramas que una vez una jovencita me dijo pastor que era un telegrama amén tele es lejos alabados al señor pues yo le expliqué que era un telegrama alabanzas al dios del cielo amén ahora hermano todos esos formatos que habían antiguos era distante pero ahora es posible a través de una amén de una comunicación por imagen alabados al señor amén lo llaman videoconferencia cierto videollamada cuidado con eso aquí tenemos pues hermano esta circunstancia que es el ocio veamos que otra Lucas 4.2 vamos a Lucas 4.2 y usted va identificándose y mire a ver y verá que las circunstancias si usted las propicia el enemigo llega primero 4.2 de Mateo Lucas por 40 días Jesús dice que era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales que tuvo hambre miren acá tuvo hambre el hambre es la necesidad de ingerir alimentos cierto y cuando hay hambre el enemigo suele presentar la oferta ustedes sabían que así fue como como Jacob le hizo trampas a su hermano Esaú el hombre venía con hambre venía del campo con hambre porque había estado todavía en cacería y el otro le preparó un guiso y lo adobó bien y cuando uno tiene hambre y percibe el olor agradable de la comida el cerebro autoriza los jugos gástricos que entren en acción antes de comer uno siente ese dicho que dice se me llena la boca de agua eso es verdad porque el cerebro le dice a las glándulas le dice viene comida y uno percibe y el cerebro procesa esa información rápido y esa ansiedad verdad y uno se siente y por favor porque se demora si hay cosas amargas uno sentarse en un restaurante con bastante hambre y que se demore cierto amén a mí me daña eso hermano el rato lavados al señor y que ahí me sirvan bien caliente peor porque cuando uno tiene hambre uno quiere devorar cierto hermano pronto a algunos les pasa así hermano esa necesidad el enemigo porque no esperó al principio del ayuno porque vino al final porque Jesús tuvo hambre y lo que le ofreció era de acuerdo a esta necesidad usted sabe que fue lo primero que le ofreció y le dijo haz que estas piedras se conviertan en que no le dijo vuelva las billetes no le dijo vuelva las transformeras en oro verdad no es pan lo que se necesitaba en ese momento era pan alimento el enemigo sabe que hay una necesidad en usted cuídese en el nombre de Jesús los solteros a veces la necesidad de compañía y aquello como me dijo una vez uno dijo uno solo por ahí y todo amargado yo le dije ese asunto tiene que tener cuidado porque esa soledad del enemigo si que tiene compañías señor lo reprenda esa tentación vino justo de la necesidad que había dentro y usted sabe que Jesús reprendió al enemigo y no le hizo caso el pudo haberle dicho a las piedras que se convirtieran en pan y haber saciado su hambre no lo hizo una vez cuando alimentó esa multitud con una poca porción de comida amén el podía haberlo hecho pero el vino a hacerle caso al enemigo el cazador es astuto cuando en los hogares hay desavenencias hay circunstancias adversas a veces el enemigo prepara circunstancias externas porque hay una necesidad de afecto en esa casa si señor y aunque no hay muchas parejas hoy pero le quiero decir que proverbio dice que la esposa debe atender a su esposo y dice sus caricias te satisfagan en todo tiempo la de la esposa al esposo y en su amor recréate siempre la mayoría de adulterio de problemas morales se dan cuando esa circunstancia personal y allá íntima se vulnera el enemigo entonces aprovecha y oferta afuera cuántas mujeres maltratadas viene por ahí cualquier hermano y hace leña con ellas se las lleva porque el marido golpe insulto maltrato y pasa un 20 horas ambulante y le sonríe y ella está necesitada de afecto sí señor alabados el nombre de Jesús igual pasa en mujer suena de la calle al marido le sonríe en la casa le hacen mala cara y lo tratan mal y sale y eso no falta la sonrisita hipócrita amén sí amén dicen por ahí algunos Dios los bendiga sí señor es que es verdad hermanos amén no ve que a Sansón lo trabajó el enemigo fue así o sea él vibra era un hombre que no tuvo control de sus sentimientos carnales y donde quiera me andaba buscando quien y viene y le dice el papá dame esa por favor tráigame la de esposa ellos le dicen no hay mujeres en Israel para que pongan los ojos en una inconversa ustedes oyen la respuesta ahí está la biblia denme esa porque esa agradó a mis ojos y ustedes saben como le fue con ella empezó a acariciarlo y lo fue manejando un hombre tan fuerte por fuera no era Sansón por eso era el prototipo de la fuerza para matar un león para matar filisteos para una vez arrancó una puerta de una ciudad y de puro acero y se la echó al hombre y fue y la botó por allá dejó la ciudad desprotegida otra vez correteó doscientas zorras y las agarró y le juntó rabo con rabo y le metió candela a todos los cultivos ese ese hombre tan fuerte por fuera era débil por dentro y él no identificó ese mal y el enemigo le mandó a Dalila y le mandó a filistea y le mandó otra y otra y todo eso porque supo de que cosa tenía necesidad levante su mano y dé gloria al Señor por eso al final de este mensaje usted va a orar conmigo que Dios nos dé fuerza y que podamos mirar para adentro como David y que dijo muéstrame mis errores amén líbrame de los que me son ocultos sepa yo dijo David cuán frágil soy aleluya que hay que sacar el orgullo y dejar a Dios que nos haga sentir la causa por la cual vamos a pedir ayuda aquí tenemos que el hambre fue una necesidad veamos otra cuántos dan gloria al nombre del Señor a su nombre gloria Génesis 25 28 al 34 veamos otra causa que propicia que el enemigo intervenga una es de la suciedad en la otra el hambre y esta amó Isaac a Esaú porque comía de su casa más Rebeca amaba Jacob continuemos por favor gloria al Señor y guiso Jacob ay este guiso es que el guiso hermanos cierto se sienta en un restaurante y le traen un guisito en Antioquia llaman hogao y ponen ahí un pataconcito y algo para despertarle la ansiedad y el apetito cierto eso es para eso es como un aperitivo para que usted haga esos jugos gastos y se activan para que lo que venga después verdad ahí va y entonces este guiso un potaje y volviendo de Saúl del Campo como llegó cuidado con el cansancio el cansancio físico mental o espiritual predispone la persona a la necesidad de descansar y el cuerpo a veces cuando uno trabaja fuerte en un día uno siente la necesidad de descansar hay gente que duerme de cualquier forma hermano yo he visto pero como hacen para dormir esto es así cierto alabados al Señor en esos largos vuelos que me ha tocado hacer roncan pero uy pero aparecen en la tercera cuarta turbina del avión hermano esta persona en esta condición verdad y roncan ahí mancornaos hermano en pleno sol yo he visto gente hermano en los buses con ese calor y roncando y sudando hermano uno no es capaz de dormir así pero ¿sabe por qué? por el excesivo cansancio hay gente que se ha pasado de los buses hermano de la ciudad donde van si porque se cansan demasiado un tío mío abuelo vino a Bogotá a visitarme y de regreso él vive en Tuluá Valle y ¿sabe dónde fue a despertar? en Cali 90 kilómetros más al sur y le cobraron los 90 kilómetros y le tocó pagar el pasaje de regreso me llamó ay mijo ay no 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 eso si me fue mal el pasajito que usted me dio me tocó dáselo a ese a ese ayudante ese tipo me robó yo dije pero ¿qué pasó? y la familia no estaba esperando yo llamé por celular hermano y se troncó la comunicación se pasó el bus y nadie llamó el viejo y yo le dije mire con el celular llame era una flechita lo programé que va el cansancio y el sueño lo pasaron todo ese tiempo en la vida cristiana el sueño excesivo ha hecho que muchos se pasen del paradero y terminan hermano bien distantes ¿qué le propició a este hombre el cansancio? mire lo que hizo el hermano de él que no estaba tan cansado veamos el 30 alabe al señor y dijo a Jacob te ruego que me des a comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado muy el hombre estuvo en ese campo buscando ese animal aquí allá hasta que lo consiguió corría para ahí para acá y eso le produjo un cansancio físico y cuando él viene llega y lo recibe su hermanito con esas lentejas hermano bien guisadas señor reprenda al enemigo amén me acuerdo de una jovencita por allá en Bogotá en una iglesia esa muchacha si lloró por un fracaso moral que tuvo porque ella duró unos 6 años para regresar a su tierra natal y era muchacha de alabanza niña de bendición escuchen esto y fue por allá a visitar y se encuentra con un exnovio y él ay pero si que estás elegante ay que tal y ya empezó es que hablarle del evangelio pero así como como a medias una cosa es hablar de Cristo con autoridad y otra es por tenerla la charla el enemigo los enredó hermano y después regresó y no aparecía en la iglesia fuimos a buscarla y entró a llorar y a contar que el diablo le había trampeado con ese porque allí en Bogotá pues estaba en trabajo no tenía tiempo para los sentimientos no había nadie por ahí y su corazón le reclamaba sentimientos y llegó allá y encontró ese hay un viejo dicho que dice tizón que ya ha sido brasa que más con poca candela prende si amén y dicen amén ustedes allá también cuidémonos con eso lo que ya ha sido brasa sea Dios guardando nuestras vidas aquí está y fue llamado su nombre Edom ven en el versículo 31 por favor por favor avance y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura antes de darle siendo su hermano decirle el hombre estaba esperando que llegara él dijo eres comelón y si no llega a esta hora este tipo viene con mucha hambre y alistó el potaje y lo tenía y le paseaba y ese aroma hermano uy Dios mío estoy muy cansado muy hambriado deme no si quieres véndeme tu primogenitura vean lo que hizo Esaú por favor versículo 32 entonces dijo Esaú miren cuando uno tiene cansancio no valora la bendición que tiene es aquí yo me voy a morir pero no ahora él se iba a morir mucho después de hecho murió muy allá él no murió en ese momento es aquí yo me voy a morir para que pues me servirá la primogenitura cuando está usted debilitado y tiene demasiada hambre o necesidad no valora a largo camino valora ahí ahí a suplir la necesidad inmediata el momento que cosa tan terrible esto hermano para que me sirve versículo 33 alabanzas al Señor y dijo Jacob júramelo en este día y él le juró y vendió Jacob su primogenitura santo es el Dios del cielo porque la vendió miren el versículo que dice el 34 por favor colóquenlo entonces Jacob ahí si dio a Esaú que le dio pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue así menospreció Esaú la primogenitura nos ayuda el Señor el enemigo le usó el hambre para para engancharle y mire la mentira y en hebreos se hace alusión a esto hebreos dice en el capítulo 12 versículo 16 colóquenlo allá no lo tengo aquí anotado pero yo me lo sé de memoria 12 16 de hebreos miren como el escritor de ese nuevo testamento de ese libro dice no sea que haya algún como lo llama o profano como Esaú como así que fornicario como así que profano que es fornicación que es profanación fornicación es un pecado moral amén amén pero también es tipológico fornicar es en el sentido espiritual es rendirle culto a otros dioses también se llama adulterio espiritual y profanar es darle uso indebido a la bendición que se tiene un lugar santo como este por ejemplo aquí no se pueden hacer fiestas mundanas viene campaña política aquí nunca haremos reuniones de tipo político aquí no vendrá ninguno aquí porque esto es para honra y gloria del Señor este templo que estamos levantando aquí al lado será para adorar y bendecir al Dios del cielo amén hermanos ahí no se harán fiestas sociales ni nada de eso porque ese lugar es para honra y gloria del Señor este pecado jamás lo presentaremos para amenizar por allá una fiesta de unos mundanos nunca que pena pero no es para eso verdad hermanos amén estos bocinas también se le dará el uso que es porque no puede ser profanado si profanar era darle un uso inadecuado y a esa usa le califica fornicario y profano como él que por una sola comida hubiera sido el resto de vida que lo hubiera lo hubiera mantener pero fue apenas un bocado ese pan guisado de lentejas y un poco de agua y ya con todo eso él vendió vendió su primogenitura así que tenemos tres causas el cansancio el hambre el ocio no sé si tenga otro por aquí cuánto damos alabanza al Dios del cielo ay padre de la gloria eso es muy triste hermanos míos veamos un poquito la condición del libre perdón del cautivo salmo 137 cuando la persona cae atrapada cuando el cazador aprieta el lazo miren hermanos hasta en los animales se denota la angustia un animal usted lo atrapa de su hábitat y lo mete en una jaula y el animal demora unos días incluso hay unas especies como las mirlas ya adultas que se mueren de tristeza y de rabia le pasan comida y el animal no come en cautividad el animal no come un tigrillo cualquier animal uno lo mete allí hermano y ese animal ese no es su hábitat él no está para vivir allí y ese animal se angustia si señor se deprime los zoologos los que estudian eso dicen ese animal lo que tiene es estrés hasta un perro que lo cambian de dueño el perro que está acostumbrado a su amo a su hábitat a su casa los perros conocen todos los gatos también lo meten en una jaula lo llevan y lo ponen en otra casa y ese animal entra en un estado depresivo unos días si no es que si para reponerse de ahí porque porque él no está adaptado a ese otro medio y el cristiano fue creado para vivir en libertad fue salvo para vivir delante del Dios del cielo por eso es que el cristiano que fracasa y que es atrapado entra en un estado depresivo y algunos lloran y se angustian hasta que viene la libertad de nuevo el que no se amaña se adapta a la cautividad que cosa tan triste que gente que disfruta hasta de la cautividad el diablo es donde los hermanos arruinados enfermos y eche vicio gente que le han dicho una vez mire una vez un tratamiento médico al que yo iba en Bogotá un médico que me veía puesto de la diabetes era nutricionista y una vez llevó un hombre de una silla de ruedas un hombre de unos 35 años de edad joven le faltaban las dos piernas la señora ya entró con él y él lo paró al frente del video bien ahí donde estaba dando la conferencia vemos como unas 100 personas y dijo yo quise traer este hoy y le voy a decir quien era él y abrió por allá y sacó la foto dijo mire cuando estaba bien y todos miramos ahí la mandó a proyectar dijo y cuantas veces si se refirió a él dijo se acuerda que yo se lo dije que no empinara tanto el codo que no estuviera tanto por allá tomando trago que la cerveza es un veneno para los diabéticos se acuerda y el hombre agachado dijo y le corté la primera pata le dijo así ese hombre de una manera hasta ordinaria un médico y le dije mire con una muleta con una prótesis por favor si quiere vivir usted esta joven mire la mujer que tiene esta joven mire que sus hijos esta joven se acuerda y el hombre agachado ahí dijo a este hombre yo lo he tratado hace un tiempo mire ahora otra vez con los amigos con la pata de palo y con la muleta se largaba por allá a tomar pues mire me tocó que cortarle la otra pata le dijo así y dijo y ustedes si no ponen cuidado a su dieta a su nutrición ustedes les va a pasar igual y ese hombre nos habló con propiedad hermano sea bendito el nombre de Cristo porque porque el cuerpo le pedía cerveza el vicio lo cautivó tanto que ese hombre dijo a dejar esa viuda esos muchachitos mire que cosa tan triste esta hermano entonces aquí está que esa necesidad es una cosa triste ese hombre bajo allí en esa silla pensándolo dijo tener que irse a la tumba prematuramente y ahora donde están los amigos era como un predicador pentecostal ese médico hablándole con una firmeza bendito el nombre del Señor amén y en esta noche yo les hago ese llamado porque miren el Salmo 137 veamos un cautivo Salmo 137 1 miren como actúa la persona que está cautivada por el aso del cazador por favor coloquen el Salmo 137 vamos a leer unos versículos del mismo porque es importante junto a los ríos de Babilonia miren como escribe allí nos sentábamos y aún porque acordándonos de Sion un torrente de recuerdos viene cuando era libre los que están en la cárcel allá hermanos se acuerdan cuando disfrutaban de la libertad afuera amén y dice uy cuando hace tantos años uy por esta fecha yo estaba con la familia y empieza un torrente de recuerdos versículo 2 veamos que más experimentaron sobre los sauces en medio de ella de la ciudad aquella colgamos nuestras arpas colgar el arpa tiene que ver con no cantar no adorar no bendecir no exaltar el arpa que es un instrumento para adorar y bendecir al Señor como cualquiera de estos lo colgaron quiere decir no hay ánimo miren el versículo 3 ay santo y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos vamos ustedes que cantaban que pasó con el ruido esos de callaveral que a veces no dejaban dormir donde están amén por eso el Señor nos ubicó aquí porque ya toda esta comarca se acostumbraron a nuestro ruido para la gloria del Dios del cielo están inculto porque oyen el gozo la alegría la alabanza del pueblo en fiesta a su nombre gloria miren lo que le decían que cantásemos y los que nos habían desolado los que nos habían llevado cautivos estaban en esa condición nos pedían alegría diciendo cantarnos algunos cánticos de Sion eso cánticos que usted entonaba allá en Jerusalén cántelos aquí quien va a cantar cautivo miren el versículo 4 ay santo es el Dios del cielo como cantaremos cánticos a Jehová en tierra extraña como vamos a entonar aquí si estamos en una condición terrible amén hermanos miren el cautivo se le acaba el gozo el cautivo se apaga el cristiano que fue una vez libre que se remontó a las alturas se adoraba a Dios se descuidó y el enemigo la atrapa pierde el gozo la alegría la Biblia llama esta experiencia el gozo de la salvación la salvación trae gozo y cuando se pierde esta bendición viene entonces un remordimiento hermanos miren gente que ha pasado frente a los templos y dicen uy Dios mío en Castanare un hombre iba pasando con un voltico de mercado al hombro y estaban dando culto el grupo de apoyo allá en una iglesia me contó el pastor y ese hombre se quedó con ese bulto en el hombro y escuchaba al predicador no fue capaz de continuar se fue caminando allá con todo y bulto de mercado hermano y lo descargó y pasó al frente llorando a pedirle a Dios misericordio dijo yo me acuerdo de esos cánticos ese himno ese coro que estaban cantando yo lo entonaba cuando estaba en la iglesia y un torrente de recuerdos hermano viene y viene una autorrecriminación un remordimiento ay nos guarde Dios hermano un dolor por haber faltado a Dios por haber abandonado la iglesia mire el enemigo siempre que atrapa a una víctima la víctima pierde el gozo pierde la alegría hay gente que ha llorado hermano mío pidiéndole a Dios misericordia yo conozco uno de los hijos espirituales que Dios me dio en este ministerio ese muchacho empezó por allá en la vereda Calafitas de Arauca y ese hombre se convirtió de todo corazón y había una fiesta en esos días después y los hermanos le dijeron que se va a quedar solo en la casa usted aquí solo trasnochado y todos se van contentos vamos y usted toma gaseosa ya también traen gaseosa si no toman cerveza ya porque es evangélico y va este y se deja creer hermano y se lo llevaron para el bazar el diablo y señor lo reprenda mentiroso tenía que ser padre de mentira allá ya empezó una muchacha vaya llévele esta cervecita dígale que no tome tanta gaseosa que le llena de ambidiasis que la gaseosa en cambio la cerveza las cura dicen los borrachos o el señor reprende otra vez al diablo no que yo no puedo tomar eso entonces le mezclaban un poquito un poquito mire que para variar el saborcito no le dice a usted el diablo así eso para es poquito es un poquitico ahí me han dicho hermanito tiene bajito el azúcar no alabado el nombre del señor hermanos con panelita no alabado sea el señor no trágame el café así hermano no importa pero no le tomo azúcar no me insista alabado el nombre del señor y no porque sea pecado porque mi organismo no la puede tolerar una cervecita otra y otra hermano como a la una de la mañana estaba nuestro amado hermano con el viaje completo a las dos de la mañana en medio de la borrachera dicen los que les consta que empezó ese muchacho a llorar de un cargo de conciencia y se paró ahí borracho así como estaba caminó por el camino oscuro y se fue a donde un vecino que lo había evangelizado y empezó a llorar hermano en la cerca allá afuera había un corral y allá los perros le ladraban y ese hombre la borrachera lloraba y llamaba al hermano y el hermano se despertó y dijo me está llamando y por la voz lo conoció dijo ay me lo emborracharon y esos cristianos que aman al señor y aman la palabra y aman las almas tomó la linterna la biblia se fue y lo alumbró y el hombre cuando le habló hermano Vítor así se llama y este hombre soltó el llanto más intenso y la primera pregunta que le hizo el cristiano será que tengo una segunda oportunidad el hermano le entró le dijo acuéstese no podía dormir llore y llore a las 5 de la mañana el hermano cogió un poco de limón le hizo un jugo fuerte buscó bicarbonato que en todas las fincas hay y le echó eso y le dio bastante jugo de limón amén para que le pasara esa borrachera y a las 7 de la mañana estaba bueno y sano y allí de rodillas él me dice ese hombre llorando doloroso inflamado dijo nunca más me volverán a traer a mí a un bazar ni a este ni a ninguno y la tarea que ahora me llevo es ganar a mis hermanos para Cristo por cuanto ellos me hicieron este daño y llegó en la tarde a la casa le dijo ustedes serán cristianos y los ato a la cruz de Cristo por cuanto ustedes me trampiaron a mí me engañaron y nunca más ay que tal ese hombre se dio la tarea ganó el papá la mamá tres hermanos más que son pastores y dos hermanas al avance al Dios del cielo porque porque se reivindicó porque rompió el lazo al avance al Dios del cielo porque si es posible salir de una condición de cautividad esto el cautivo llora y gime pero Dios no nos deja ahí amén Dios es un Dios de libertad cuanto damos al avance al Dios del cielo pudiéramos más pero mira el Salmo 42 por favor cambiemos de Salmo porque hay experiencia esta es colectiva es del pueblo de Israel pero hay una individual que yo quiero que la veamos 42 1 como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía aleluya o este David cuando dice eso que lindo mira el versículo 2 aleluya mi alma tiene sed de quien de Dios y no de cualquier Dios del Dios vivo cuando vendré y me presentaré delante de Dios aleluya el cautivo lamenta el que fue genuino dice a esta hora están en culto ay esta noche Dios mío yo no pude ir sea bendito el nombre de Jesús porque no pude ir hay esa amenaza de lluvia yo creí que iba a llover y no no llovía nada y yo creí que el chico iba a estar enfermo y ya está mejor y ya está tan tarde para ver ay Dios mío el cristiano genuino siente esa necesidad y anhela ardientemente los atrios de Jehová el frío el indiferente el apático el que está cautivo antes desearía que no hubiera culto otra vez culto y que tal porque está cautivo por el entretenimiento carnal porque le da prioridad a otras cosas porque esa cautividad no lo deja respirar y anhelar hermano las moradas eternas pero aquí hay uno que sintió a Dios en su vida y dice cuando volveré cuando regresaré amén cuando volveré a presentarme cuando volveré a orar cuando volveré a estar en el culto de oración en alabanza cuando alabanzas a Dios de adentro su alma le reclama y él anela ardientemente los atrios de Jehová levante su mano dé un aplauso al Señor si quiere aleluya adorado su nombre aleluya bendito sea Dios esa es la condición del cautivo anhelante deseoso de salir de esa condición porque la mazmorra del pecado es una miseria y hay quienes creen que esa es la condición en que se deben vivir les quiero decir esta noche que no es así Dios quiere que vivamos libres vean esta otra este anhelo cumplido salmo 126 los salmos contienen demasiada información al respecto y ejemplos muy bonitos 126 1 aleluya al 4 cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion porque esa cautividad tuvo su límite fueron 70 años amén cuando eso se termine seremos como los que sueñan aleluya y soñar cierto que es hermosa experiencia anhelar los que están estudiando algún día estaré ejerciendo mi profesión y ya se ven en ese oficio verdad que si hermano seremos como los que sueñan mire que otra consecuencia se deriva de la libertad de Dios por favor coloquen el dos entonces entonces cuando ya salgamos de allá nuestra boca se llenará de risa alabanzas al Señor nuestra lengua de alabanza cuando esto se termine saldremos a flote alabanzas al Dios del cielo es lo que está diciendo el salmista entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos amén no lo dicen algunos dicen ay pero que y antes no era que era un delincuente y que era un peligro social este no era el que cargaba un chuzo y que robaba celulares si pero ahora tienes una biblia y predica bendito el nombre del Señor y este no era el que hizo el otro y entonces la gente dice lo de afuera y esta no era aquella julana de tal y ahora como así que evangélica el pueblo reconoce y dice grandes cosas ha hecho Jehová con estos cuando uno sale a libertad hasta el otro cautivo se admira amén me lo dijo un hombre inconverso aquí en Provenza con en el cuya finca yo fui obrero cuando inconverso y ese abuelo lo fui a visitar hace año y medio cuando se le murió la esposa y yo estaba en Australia y cuando regresé me llamaron de Arauca vaya me dieron la dirección y yo fui a visitarlo y ese hombre ahí hermanos abuelo me dijo usted le ha ido bien en la religión Humberto que bueno me dijo yo me alegro ya no de Bogotá yo lo he seguido todo eso todo lo que usted ha hecho en la religión evangélica hermano y yo le decía a don Alonso esto que Dios me dio a mi lo tiene también para usted me dijo por eso le dije a los chinos que me lo mandaran que yo quiero que haga una oración por mi y oré y ese abuelo se gozaba bendito sea el Señor a pesar de que no quiso entregar su vida al Señor porque se ha pegado a su religión pero él él tiene que reconocer que grandes cosas ha hecho Jehová en su misericordia conmigo cuántos se alegran por lo que Dios hace en otros y en usted pero es cuando se sale de esa condición entonces el versículo 3 alabado sea el Señor grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres el versículo 4 bendito y alabado sea el nombre del Señor voy terminando al volver nuestra cautividad a Jehová como los arroyos del Señor o sea que nunca más se vuelva a repetir esta experiencia la cautividad les costó demasiado es un parche en la vida de la nación de Israel por eso aprendí una lección y yo les quiero decir que si se puede escapar de esa condición porque Cristo nuestro Señor mire el Salmo 124 también nos ilustra un poquito más atrás del Salmo 124 estamos ya concluyendo yo quiero que lo vean a no haber estado Jehová por nosotros dígalo ahora Israel dice el versículo 2 a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres mire lo que hubiera pasado versículo 3 vivos habrían tragado entonces vivos nos habrían tragado no dice comido es tragado o sea es un lenguaje bastante tosco pero está describiendo la agresividad con que los atacaron cuando se encendió su furor contra nosotros versículo 4 aleluya entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente versículo 5 bendito sea el Señor hubiera entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas sigamos hasta el 8 el 6 bendito sea Jehová cuánto dan gloria al Señor o sea está haciendo la comparación la imaginación Dios mío si tú no nos hubieras libertado en esta condición estábamos mire bendito sea Jehová que no nos dio por presa los dientes de ellos ellos querían devorarnos entregarnos pero Jehová intervino y dijo un momentico venga este para acá usted no se lo traga perdóneme la expresión amén es para gloria y alabanza de mi nombre versículo 8 alabado el 7 nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores sea bendito el Señor cuántos se alegran de esta libertad con que Cristo nos hizo libre y Gálatas 5 8 dice y no volváis ni tornáis otra vez al yugo de esclavitud nunca amados míos ya que tenemos esta libertad gocemos y alegrémonos dice la se rompió el lazo y escapamos nosotros aleluya cuántos agradecen a Dios esa rotura de ese lazo muchos estuvimos cautivos por diversos lazos y entre más viejos es una persona más fuerte es la atadura que lo esclaviza si señor y menos el enemigo quiere liberarlo pero aleluya el 8 dice nuestra alma amén dice nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra aleluya sea bendito el nombre de Cristo estábamos en esa condición pero vino el gran libertador aquel que hizo que hizo pedazo de los errores que nos ataban la Biblia dice que el hombre fuerte tiene la casa protegida pero viene otro más fuerte que él y dice que lo ata lo pone a buen recaudo y luego entra y saquea su casa Jesús ató al diablo al que nos cautivaba y ordenó en el nombre de su Hijo Jesucristo y por la obra de la cruz que fuéramos libres amén hermano y que bendición cuando se rompen ataduras de verdad y se rompen de verdad y hay gente que es que es gradual pastor es que yo voy poco a poco poco a poco no hay tal no se llega uno tiene que romper de una en el nombre poderoso de Cristo paso entre paso el enemigo le va no, no, no esto es en serio amén así como él no tiene misericordia porque uno cuando tira la cuerda al agua y el peso uno lo deja llevar un poquito y cuando siente que la cuerda se va le pega un galón de una para que el anzuelo se enganche eso lo aprendí yo muy temprano uno lo está picando y un dedo de la caña ahí y cuando ya pegó y el anzuelo se le engancha por allá y dele carreta y sáquelo y el diablo a algunos que se van poquito a poco le va dando cuerdita y cuando ya siente como que está le pega el enganchón y el muro hermano los arrastra el Señor los reprenda Cristo vino a cortar eso en el nombre de Jesús los que somos libres por la gracia del Cordero hoy le vamos a dar la gloria y la honra a Cristo yo no sé en qué trampa el enemigo lo haya o la haya esclavizado tal vez hay gente que está en una iglesia sentados en un banco pero todavía hermanos con unas ataduras muy terribles que no han podido liberarse de ellas algunas no son de tipo moral algunas son de la mentira otro enlazo que el enemigo usa más a los míos es vicios y circunstancias internas que no dejan que esa persona sea libre totalmente hay gente que no ha podido romper con la cerveza y se escapa hermano y enseguida otros con el cigarro hay gente que ha sido sorprendida por Dios en culto de bendición con la caja de cigarrillos metida entre las medias una vez en un culto en San Antonio del Táchira Dios habló de una manera profética y señaló gente entre la iglesia venga usted usted tiene los cigarrillos ahí entre las medias le dijo el predicador hipócrita y ese hombre llorando lo sacó de allí hermano y los tiró en el piso alabando a la dulcea al señor otra pareja le dijo venga que ustedes se pelearon antes de venir y se ocultó re hipócrita les dijo por el micrófono y ella vino caminó por hasta la mitad y de pronto miró para atrás y el marido no venía y se regresa al señor y lo agarra del brazo camine mi hijo amén y el hombre dijo seré yo como jude como que si yo corra no fuimos nosotros no estuvo que me pegaba y que me agredía camine y lo trajo y ahí vinieron alabados al señor Dios quiere liberarnos hermano mío la vida cristiana es para vivirla en gozo en alegría para perseverar en libertad espiritual y por eso en esta noche todo el libre que está aquí se va a poner de pie y va a dar a Dios gloria y honra a su nombre gloria y si aquí hay algún cautivo en esta noche el Cristo poderoso el gran libertador así lo llama la palabra que si el hijo libertare seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os libertará no seamos cautivos hermanos que están allá y que están en internet Dios del cielo está aquí esta noche para operar la libertad de alguno de ustedes si acá hay vida que se siente todavía cautivo en cualquier condición hay algo en secreto que le dice que usted necesita romper con eso aquí está el Dios del cielo aquí está este altar para que oremos para que ore también y declare y confiese y se apropie de la libertad con que Cristo nos hizo libre y nunca más tornaremos jamás volveremos al yugo de esclavitud si hay alguien honesto consigo mismo con Dios si quiere en esta noche que oremos aquí lo espero para que venga la espero para que venga a clamar y vamos a pedir a Dios libertad y Él va a romper porque hay garantía en el nombre poderoso de Cristo yo veo aquí un varón que viene Dios bendiga a este hermano alabanzas al Señor es con honestidad que hay que reconocerlo esto no es nada más para oír y dejar así pasarnos Dios bendiga al otro varón que viene Dios te bendiga mi hermano aleluya Dios le bendiga varón en esta noche aquí hay bendición aquí hay libertad ¿cuántos damos alabanza al Dios del cielo? Dios rompe cerrojos hermanos cadenas ataduras lo que sea en el nombre de Cristo pero hay que confesarlo hay que reconocerlo hay que pedir a Él libertad bendito el Señor un salmista dijo oh libera mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre el cautivo está muerto en delitos y pecados sin gozo sin alegría pero libre aleluya expresa el gozo y la alabanza al Señor alabanza aleluya amado Padre mira mi hermano Señor mira este varón que esta noche ha venido a esta reunión y tú has hablado a su alma a su conciencia razón por la cual ha determinado pasar al frente a invocarte mi amado Dios en el nombre poderoso de Cristo hermano ore a Dios ahora trate de hacerlo invoque al libertador Padre yo reprendo la obra mala Señor en el nombre de Jesucristo proclamo para estos varones Señor la libertad esa que tú has prometido que viene para tu gloria Iglesia ore a Dios mientras ellos repiten conmigo una oración en esta hora varones que venían aquí al frente repitan esta oración en voz alta si les es posible digan Señor Jesús en esta noche gracias por esta reunión y por esta palabra gracias amado Dios porque me has confrontado conmigo mismo he descubierto Señor la cautividad que hay en mi alma pero también reconozco que solo no puedo liberarme que solo tu obra redentora tu sangre derramada en la cruz del Calvario por mi libertad por mi liberación podrá hacerlo en esta hora Señor te pido perdón por mis pecados y renuncio a toda atadura que el enemigo haya puesto sobre mi alma proclamo Señor libertad en mi alma en mi espíritu en mi mente en todo lo que soy Señor que pueda adorarte que pueda bendecirte con libertad que pueda vivir para ti a partir de hoy dame fuerza de voluntad para vencer y romper todo lazo toda atadura en el nombre de Jesús amén Señor iglesia oremos por ellos amado Dios en el poderoso nombre de Jesucristo te presento este varón Señor que esa oración que ellos han hecho que mi hermano ha realizado ahora oh Dios sea una realidad dale la fuerza el carácter la determinación que le diste a José a Daniel a tantos otros para vencer para romper ataduras Señor amado que ellos puedan invocarte con libertad que puedan aleluya emerger que tú los levantes Dios mío y les des dominio propio autocontrol sobre la obra mala el enemigo intentará recapturar su presa pero en el nombre de Jesucristo declaro que hay bendición y protección para ellos y que no lo logrará aleluya bendito sea tu nombre en tus manos los encomiendo para bien mi Padre amén Señor aleluya demos un aplauso de Dios a Dios de gratitud hermano mire amén amén